Lo sacaron, flaco, lo bueno lo sacan, pero están locos ustedes, que vuelva a Villarreal mañana, ya llamé a la comisaría, mañana tiene que volver a Villarreal, estoy poniendo los puntos porque acá, bueno, estábamos hablando de la grande y ya estaba pensando, chicos, que desde Menem para acá, no Menem, porque con Menem, hoy hablábamos con un amigo, Menem era canchero, era piola, ¿qué me trae de regalo? Les agravio. Ah, bueno, muy bien. Y te pido perdón. Muy bien, muy bien, gracias. Ya está. No tienen dignidad. Perdón, no hay otra, no hay otra, pues. No, a mí me gritan. No, a vos, a vos, a vos, a vos. Te lo veo, mirá lo que es la taja. Pues llame de nuevo y trame otra. Vamos a reclamar, vamos a reclamar. Ya que estamos. Sí, tráeme un cajoncito de vino. Vamos a reclamar. Bueno, escuchame una cosa, gracias, Montreux. Te digo una cosa, después de Menem, todos los que vinieron, empezó esto con los hijos de la arruga, la soberbia. Me acuerdo que el bueno para nada de lo pérfido, que digamos, dicho sea, porque hay que empezar a comentar los errores también de este gobierno. Dicho sea, de paso fue becado por este gobierno de Colón, habló tres boludios y lo rajaron, porque es un inútil. Sí, se echó solo. Sí, se echó solo. Bueno, pero es inútil con este gobierno, pero para el gobierno de la arruga era un lujo tenerlo a lo pérfido, parecía que era... Era el intelectual. El intelectual del grupo. Esa soberbia de estos pibes que cuando llegan al poder se creen que son más que nadie, ¿no? Yo estaba viendo con este gobierno, ya lo sufrimos con el gobierno de los Kirchner, donde la soberbia era de ida y vuelta una máquina de tejer. Te meaban desde arriba, haciéndoselo Juan Polo. Era una Mitax. Sí, una Mitax. Te meaban desde arriba el auto. Pero, y esto también, la soberbia es un atributo que... Yo, por ejemplo, hablo mucho con Miquete, que es una gran mina. La verdad que Gabriela me llama, va a ver qué pasó, qué necesitaba, Montenegro, es fantástico. La gobernadora. María Eugenia. Son fantásticos. Pero cuando ya están en la escala primera a primera, ya viste, son un poco más soberbos y no podés llegar a hablar con ellos. Lo que pasa es que vos te estás diferenciando entre la gente que tiene calle y la que salió del colegio privado. Exactamente. La que salió del colegio privado, el UOR, no sé cómo el UOR no se llama, ni me importa, son otras clases de personas. Porque generalmente estuvieron pocos en la calle. Van en auto, jugaron al rugby, jugaron al fútbol. No, pero lo que yo... En cambio los otros vienen de trabajos sociales. Mira, Carlito Infante viene de una familia de radio. Sí. El padre fue radio y el hijo de radio. Sí, con mi suegro la aburó, así que era vos. Exactamente. Pero yo les decía a los nuevos que laburan en esto, que se la creen, viste. Pero además, hablando del poder de los políticos, los ricos, cuando gobiernan, te muestran que... Esta es la señora que me crió toda la vida, Amalia. Amalia es como mi mamá, porque Amalia me llevaba al colegio, Amalia me vestía, Amalia. Che, murió Amalia. Ah, bueno, mandé unos mangos a la familia. Les chupa todo un huevo. O sea, hay una cosa que son las castas sociales en la Argentina, donde no hay sentimiento. Si vos nunca te bañaste con agua fría, si vos nunca pasaste hambre, si vos nunca debiste alquiler como nos pasa a nosotros, si vos nunca tuviste necesidad y no sabés lo que es la necesidad de armar, la necesidad no se puede ver de afuera. Esto es lo que te pasa cuando a mí me volaron la gamba. Yo, hasta que me volaron la gamba, decía, pero hay que hacer una rampa en la esquina. ¿Ponemos el aire, Bebo? No, no, está bien, está bien. Es media gruesa esa camisa. Sí, es muy gruesa, demasiado. Este, sí, en serio. Entonces, digo, cuando le volaron, claro, desde que la viste a ella empezaste a la pantalona. Se lo sabe que sí. Le pesaron los calores. ¿Quién sabe manejar el aire acá para poner el aire para Bebo? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, viste, realmente, nunca en mi vida, y yo pequeño, y vos tampoco, Bebo. Vos sabés que yo... Nunca fuimos soberbio, vos también, no todavía. Una vieja casona de garay y piedras allá en San Telmo, que no teníamos calentón. Y yo en una casa de chorizo, una casa de chorizo. Entonces, realmente te digo, ¿para qué te subís al caballo? Yo pensaba una cosa, que es lo que me llevo de este laburo. Bueno, vos sabés que cuando yo empecé a trabajar en Canal 11, me llamaron para hacer una novela. Entonces, yo fui y dije, qué bueno, ya estoy laburando lo que me gusta. Se terminaron los capítulos de la novela y digo, ¿y ahora qué hago? Y ahora tenés que esperar que... Si te llaman de nuevo. Y no sé cómo me las ingenié para laburar siempre. Siempre. Puse mi radio, hice mi película. Siempre me las ingenié para laburar. Pero, sinceramente, hoy a mí no me asusta enfrentarme al presidente. Ayer me decía un director, un jefe, un capo de los medios, ¿vos le dijiste eso al presidente? Hablábamos del Fino Palacios. Sí. Que pedí porque no le dieron bola, lo sentí que lo usaron y nunca más le dieron pelota, le largaron la mano. Vos se lo dijiste, sí, cuando estuve reunido le dije, le hablé del Fino. Y me contestó, pero si el Fino viene acá siempre, a veces viene a tomar... Sí, pero no. No es bien a tomar café. El Fino, por el disgusto, tuvo dos infartos. Estuvo muy mal, ¿viste? Se sintió un pelotudo, usado, maltratado, vapuleado y poniendo la cara por todo. Y no es bien atrás, le doy un café. Es, le doy una mano al compañero. Entonces, los que nos criamos en la calle, nosotros cuando éramos pibes, los sábados a la tarde, empezábamos a juntar la ropa para ir a bailar. Entonces, a uno le faltaban zapatos, al otro le faltaba pantalón. Siempre era Huguito Garcés, mi hermano. Mi hermano Garcés, que es mi mejor amigo de toda la vida. Era, che, Hugo, ¿qué te falta? Dí pantalón, pantalón de Marcelo Rondinoni. Los zapatos, y así se armaban todos para ir a bailar. Pero si uno no iba, no iba ninguno. Che, hoy no voy porque no tengo guita. Entonces nos quedamos todos. Así era. Y yo mantengo los códigos, ¿no? Yo recién le decía a Carlito Infante. Carlito fue el primero que me convocó para laburar para esta gente. Yo con Carlito, el día de mañana, nos vemos, nos vemos somos amigos. Y si alguien habla de Carlito, yo pongo el pecho. ¿Cómo lo estoy poniendo? Por los dueños, que cinco años nos dieron laburo y están pasando una mala, ¿viste? Pero tampoco hay que ensañarse y clavarle las manos en un madero. Y yo sé que cada vez que hablo de esto me putean, me putean en la mala. No, están en la mala. Ya van a salir y con guita. Pero me putean todos cuando yo hablo. Pero chicos, pónganse en mi lugar. Yo no quiero que salgan. Ni quiero que no paguen, ni quiero que se defiendan. También quiero que pague, como se llama, Moyano y Angelici ahora. Que también tiene una deuda grande con las firmas. Y le perdonaron, le dijeron, trae 50 pesos y seguí jugando. Entonces que sea pareja la ley para todos. Pero la verdad que, y lo iría a ver a la cárcel. Y no me tiembla la mano en decirlo. Porque durante cinco años, cuando el tipo hacía asado en frente de C5N, hacían cola a todos para morder un chorizo. Y para darle la mano, ¿no? Como al papa. Yo nunca crucé porque la verdad que a mí no me desnumbra. Pero, ahí voy. Que lo que te da la trayectoria en esto. Lo que te da tantos años. Y lo que te da, ayer veía que Yudica decía, yo soy Yudica y tengo voz y voto para hablar. Y me pareció estupendo porque es verdad. Y Yudica empezó con un par de hojotas cuando pusimos el único en la esquina de Canal 2. Y hoy tiene el peso suficiente para poder opinar, hablar y cagarse en todo. Y Yudica, luego, yo, podemos hablar y muchos más. Hoy podemos enfrentarnos al presidente y no decirle su excelentísimo... Dice, mirá, Mauricio, la estás piveando en esto, la estás... Porque a mí no me diste nada nunca, ni vos, ni la otra, ni la porota, nadie. Entonces, te podés entrar, es un ser humano como... Y si me siento adelante del papa, le voy a decir, mire, François, se está mandando una cagada, venga a la Argentina y dice, rompe los huevos, hermano. No hagan política que usted está en el Vaticano. Y eso es la chapa que te da. Y a veces, yo venía en el auto y vengo a propósito. Vengo con el vidrio bajo a propósito. De fanfarrón. No, provocando, exactamente. Vengo porque la gente te dice, bien, qué huevo tiene. Siempre dicen lo mismo. Y digo, no es huevo. ¿Cómo es posible que le digan a un tipo que tiene huevo por decir nada más que es lo que pasa? Entonces, los que se callan todos, ¿qué son? Deshuevados. Son cobardes. Son eurucos. Ayer escuché que Víctor Hugo Morales decía que Cristóbal López y de Sousa son presos políticos. Bueno, siguen con ese verso. Evidentemente, para Víctor Hugo puede ser que piense eso. Para mí la fin no es política. Lo que yo creo, Víctor Hugo, que si son presos políticos, navarro de justicia en todo lo posible para condenarlo. Porque si son presos políticos, son por ustedes. Que se cansaron de putear a Macri en primer plano, de defender a corruptos como Milagro Sala, como Ibe de Bonafini, a Sinvergüenza, y enterraron el multimedia y lo dejaron en esta situación paupérrima donde la gente te dice Ah, es el canal de Cristina, que es la radio de Cristina. No, esta radio no es ni de Cristina, ahora no es ni de Cristóbal López. Esta radio es de los que hablamos. Pero la verdad, Víctor Hugo, decir semejante pelotudez, a mí me daría vergüenza. No lo veo, Labonia, vení, vení, Labonia, vení, que sos del equipo, vení. Un gran, un aplauso para el Dr. Labonia, gran compañero y amigo. Gran compañero, estamos totales, ya tirando la... Ya está, ya está. Hoy te vamos a dar todo, todo, tira y vuelta. Ay, qué lindo. Esa botella te da con la cascada. Hacemela. ¿Qué para venir, Labonia, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Labonia? Feliz Navidad. Vení, decilo. Vení. Quiero decir que Labonia, el Dr. Labonia, gran médico, gran amigo, está siempre para cuando... Mirá, yo tengo dos líneas de fibra y llama Labonia, es un tipazo, un tipazo. Y el otro día vino contento, yo lo conté al aire, parecía un chico, un tipo con fama en esto. Venía con una bolsita con remedio para un compañero que necesitaba. Así que por eso pido el aplauso y lo quiero tanto. Muchas gracias a todos, lo merecen todos ustedes, son muy buena gente. Sos un grande, vos sos un grande, vos sos un grande como persona y como médico, Labonia. No, yo les hago.